Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol, las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol, presenta. Los Tuzos se reportan listos para esta jornada 2, donde visitarán a las Águilas de la América. Les recuerdo que en punto de las 17 horas te encuentro a través de nuestras redes sociales Club Pachuca en Facebook. Siga a Juan Pablo Díaz, quien le informará todo lo que sucede en la Ciudad de México, previo a esta jornada 2 del clausura 2018. Y aprovechamos, vamos a conocer quiénes son los hombres importantes que seguir precisamente para esta jornada. Con la firme intención de sumar sus tres primeros puntos en la liga, los Tuzos del Pachuca enfrentan en la jornada 2 del clausura 2018 a las Águilas de la América. En su terruño, el cuadro local, siempre una escena de peligro, bien armada y bien dirigida. Y estos son... Sus hombres a seguir. Federico Agustín Marchesin, nacido un 16 de marzo de 1988 en San Cayetano, Argentina. Mide 1,88 y pesa 85 kilogramos. Posición portero, guardameta que ha defendido las camisetas de la Nuz de Argentina. Santos Laguna de México y ahora las Águilas de la América, además de la selección nacional de su país. Hombre confiable, con buena salida y mejor ubicación. Generalmente, es factor para el triunfo de su equipo. Además, de dónde mando en zona baja. Su gran característica son los reflejos y los espectaculares lances. Edson Omar Álvarez Velázquez. Defensor, nacido un 24 de octubre de 1997 en Tralepantla, Estado de México. Mide 1,90 y pesa 72 kilogramos. Canterano Águila, perfecto dominio en la saga Águila. Excelente ubicación a pesar de su corta carrera, que comienza en el 2016. Valorarte indiscutible en su equipo, excelente ubicación, anticipación y aporte ofensivo que lo ha llevado a conseguir anotaciones en el balompié azteca. Jugador de selección nacional y un futuro prometedor. Oribe Peralta Morones. Nacido un 12 de enero de 1984 en Torreón, Coahuila, México. Mide 1,78 y pesa 72 kilogramos. De posición atacante. Inició su carrera con Monarcas Morelia. Le siguió León, después Monterrey, Jaguares de Chiapas, Santos Laguna y más reciente Las Águilas de la América. Jugador emblemático de selección nacional y que fue factor para conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Excelente remate de cabeza. Sabe quitarse la marca. Define con ambas piernas. Siempre busca el espacio y es certero frente al arco enemigo. Sus más de 200 goles avalan su trayectoria. Agustín Marchesin, Edson Álvarez y Oribe Peralta son los hombres a seguir cuando este sábado los Tuzos del Pachuca visiten el Estadio Azteca y enfrenten a las Águilas de la América de Miguel Herrera y compañía. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó.